Vendan tantos ministerios, pero ¿cómo vas a, en lugar del arroz, pues, echar trigo, camón, garbanzo, imagina, cancha con lomo, imagina. Cancha con lomo, no, el ministro estaba fuera de foco, pero no. Bueno, el que no está fuera de foco es el procurador Varga Valdivia, dice, ha citado a las geichas y él mismo les va a hacer la entrevista. Vamos a ver. Bueno, señores periodistas, como ustedes sabrán, que vamos a citar a esas dos periodistas para que nos demuestren la vinculación que tenían con el expresidente y prófugo Fujimori y queremos que nos hagan una reconstrucción de los hechos en la cama. Yo mismo voy a hacer la entrevista, me voy a sacrificar, qué rico, pero miren la cara, son bonitas de cara, pero de cuerpos también mataditas. Qué diferencia de Vladimiro, que sí sabía escoger sus presas, ¿no? Yo no entiendo por qué las periodistas han sido sometidas, dónde está su ética. A mí me gustaría que me entreviste, por ejemplo, Jessica Tapia, Claudia Cisneros, ¿no? En una situación como esta. Miren, miren ese tarro, por Dios. Qué bárbaro, yo no doy ni 10 soles por eso. Pero bueno, el chino es el chino. Sin embargo, estas periodistas van a tener que responder por qué tenían esa confianza con el señor de la yuca. Ahí se comprueba la hipótesis de Susana Iguchi que decía que el chino era aventajado. Observen ustedes estos lotes, por favor. Ahora entiendo por qué el chino recorría los asentamientos humanos. Pero no solamente son periodistas mujeres, sino también hombres, o al menos eso parecen. Toda esa corrupción se tiene que investigar. Miren ustedes, la entrevista del año le llamaron. Esto se tiene que aclarar. No sé cuándo, pero se va a investigar. Tenemos tantos y tantos casos que no sé por dónde empezar. Pero las cosas que vayan apareciendo, ahí hablamos de ese tema actual. Chino, ven para mostrarte un titular que te va a gustar. No jodas, estoy conversando, dame indicaciones, precitas. En ese sentido, tú vas a salir. Oye, pelado, sal de ahí. Fuge. Fuge, hazme caso. Vamos afuera un ratito. No jodas. Oye, vamos afuera. Hay una hembrita ahí, ven. Hubieras avisado antes. Chao, háblame. Oye, lo que tengo interés en saber, por ejemplo, usted que hace en la cama con camisa. Debe estar su pijama, no te lleva para un pijama. No, viste la parte de abajo, ahí está todo. Ah, la calatito por ahí. Tolaca, como viene el mundo. Y las hembritas encima, no mostrando la mercadería. Un sándwich. Qué lindo. Lindo. Todo para, para qué, para mi pueblo, pero no, qué tal. Soy una basura. Una bestia.